Amigos de Fútbol Mundial, bienvenidos y tenemos que la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga MX, iniciará sus acciones el próximo 8 de Enero, el viernes 8 de Enero se dará el silbatazo inicial del torneo Clausura 2021. Y bueno, pues más que darles a conocer las grandes contrataciones que hicieron los equipos, pues por más que le buscamos, por más que hicimos ver se trajo esta gran estrella del extranjero, pues no más no, tenemos que los grandes nombres, las grandes contrataciones en la Liga MX se dieron en la dirección técnica. Y empezamos con el equipo de las Águilas de la América que sorprendentemente dejó ir o despidió a su técnico Miguel El Piojo Herrera después de los resultados de haber quedado eliminados en la liguilla del torneo Guardianes 2020 ante la Chivas Rayadas del Guadalajara y después su salida de la Liga de Campeones de CONCACAF a manos del Los Ángeles Fútbol Club, no sin antes tener otro escándalo por parte de Miguel Herrera peleándose con asistentes del otro equipo. Y bueno, pero bueno, esa es historia, ya Miguel Herrera no es más el técnico de la América y su lugar será ocupado por el argentino Santiago Solari. Sí, Santiago Solari es director técnico del Real Madrid, que bueno, sacó un buen porcentaje en cuanto a triunfos y derrotas con el equipo merengue, pero terminó mal su pasantía por el equipo del Real Madrid. No obstante, pues llega a un equipo donde no conoce el entorno del fútbol mexicano, no conoce a sus jugadores y bueno, ya ese es un hándicap en contra, además de que llega a un equipo que se le exige, como siempre, el campeonato. Las Águilas de la América no pueden pensar en otra cosa que no sea el campeonato de liga. Bueno, también tenemos que el Monterrey, el Monterrey, los rayados de Monterrey le dieron las gracias a Antonio Mohamed y ahora tienen al Vasco Aguirre, sí, Javier Aguirre, el exdirector técnico de la selección nacional, además de haber dirigido a equipos como el Atlético de Madrid y también a la selección de Egipto, entre varias otras más. Pues ahora es el técnico de los rayados del Monterrey, gran cartel que tiene el Vasco Aguirre, todos sabemos de lo que es su estilo de hablar hacia los medios, su estilo de dirigirse a los jugadores, a muchos gusta, a otros no, pero bueno, es un estilo tribunero, por así decirlo, es un estilo que cae bien en muchas personas, es un estilo que venden los medios de comunicación, pero el Vasco ha estado fuera de México por mucho tiempo, también no conoce de viva voz el entorno y llega un equipo como Rayados del Monterrey, que también invierte plata, invierte dólares de a montón y bueno, quieren algo más que tener un segundo lugar, que avanzar hacia la liguilla, quieren también el campeonato. No te olvides de seguir Fútbol Mundial en Facebook, Instagram y Twitter.